Hey, muy buenas y todos aquí, soy Comiandoseco Un nuevo video, estamos con más Call of Duty Warzone 2.0 Y tenemos video por fin con la M13 o M12 más 1 para los amigos ¿No? Aquí está señores que sabéis que recibió Una mejora, le subieron el daño en el pecho Eso quiere decir que si pegáis las balas en el pecho Vais a matar bastante rápido Un Tentu Kill bastante competitivo Pero sinceramente creo que no llega para Que sea meta, básicamente porque A ver, es un arma que va ante el láser porque Si que se mueve, pero es fácil porque solo se va Hacia arriba, pero el problema que tiene yo creo es que Gasta tantas balas y dispara tan rápido Que es complicado pegar 100% balas-balas en el punto que tú quieres Para hacer el daño necesario para matar a alguien Y creo que consume demasiadas balas porque te quedas Siempre sin munición y tal, así que Tienen que meter alguna mejorilla más Para que sea algo más útil, pero igualmente creo que Para Mabas como si cae el lad y tal puede ir bien Yo para el Mazra quizá no la llevaría porque también le falta Un poco de velocidad de bala de lejos, pero Bueno, pues si queréis ver como es la clase, por aquí La tenéis, tenemos La mira de Mopé que me gusta a mi, como estáis viendo Luego llevo el silenciador Harbinger, alta velocidad Porque como os digo, este arma le falta un poquito de velocidad de bala Y luego pues llevo el cargador y en este caso Pues hay dos opciones Empuñadura de 37 Está bastante bien porque te da bastante control A cambio de no quitarte prácticamente nada O si no, yo os recomendaría Que os pongáis el cañón largo, que es este Que también te da más velocidad de bala Te da más alcance También te da pues bastante control Entonces, lo que queráis O incluso, también podéis probar a poner en vez de eso Una empuñadura, por ejemplo Una F-Tag Reaper Pero no va a cambiar mucho el tema del recoil Porque es un arma que se mueve siempre bastante parecido Y bueno, pues aquí vais a ver que eso Dispara muy rápido y no se mueve mucho Y hay que intentar pegar en el pecho o cabeza Para matar rápido Es un arma fácil de utilizar Así que nada gente, espero que os mole Al lío Las cajas Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Sí, están cayendo aquí arriba No, no, vamos a ir rápido No te deja tirar el UAV que es roto, ¿no? Me refiero, no te deja Era un rato, eh Era posible Crackeado ese Ese, roto No, tío Ahí ha caído los loadouts, eh Aquí hay uno en el monte Vaya, ahí va el loadout Pesca ¿Qué ves de la monta? ¿Ha batido? ¿En el monta? ¿Hay uno en la cueva puede ser? Sí, sí, ahí hay otro más Seba, tío, uno Pero hay otro más Voy Tiro que viene por aquí Arriba El loadout lo tenemos aquí Le subo, le subo Debo chal, eh Hay muchísima gente aquí What the fuck Uno un tiro Tengo otro delante, creo Ah, no, está en el castillo Hay mucha gente aquí, eh Me ha batido uno Tengo más gente aquí La ventana, hay uno Y otro por izquierda, me da De izquierda Madre mía Te puedo revivir yo de aquí Hay mucha gente, sí Uno cracker Todavía no he pillado ni el loadout He venido para aquí corriendo Voy a pillar el loadout, yo creo Para pillar un poco de ventajas La ventana, la ventana Esto mismo La fenex esta de momento me sirve Ah, de izquierda, de gallo En el loadout no De gallo ahí Estaba en esta ventana el otro Este castillo me da ansiedad ¿Qué hay otro? Abajo En el loadout abajo Está arribao Vale, entrado al castillo Bueno, sí, fuera No, me ha dado un culotazo Con cheto, ¿no? Pero no tengo ventana desde aquí Un chino Y una Una roce ¿Chino muerto? Baja la chica ya Baja la chica ya Estoy sin balas de AR Tengo uno por allá por lado Aquí afuera He entrado creo Hay uno por fuera Tengo uno aquí sin así yo Sí, sí, estoy contigo No sé si está arriba o no Chino muerto y chica muerta Mucha gente Muchos pasos, ¿eh? Arriba los dos Dos, 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 dos Un abatido ¿Cómo coño se sube? Y arriba el todo Otra izquierda ¿No es ahí volando o aquí arriba? Debajo mía tengo dos tíos Volando entonces ¿Puedo ahí? ¡Hay muchos al seo aquí! ¿Voy contigo? ¿Estoy? Me quedan 13 balas en la M13 Estoy contigo Tienen una caja de armas arriba Por eso están cayendo ahí todo el rato Por fuera, por fuera, izquierda Aquí de la derecha Roto, roto Y enro yo por fuera Está arribao, está arribao Está arribao El de fuera se va Fraqueado Me suscribo más de dos veces ¡No! Está por aquí detrás Va casi cracker Tiene cueva, ¿no? No, no está aquí Tiene roca ¿Hasbuya? Aquí, aquí, aquí Arriba gulag, ¿no? Acá hay que caer arriba uno Tiene que salir mucha gente de izquierda Mucha, mucha, mucha ¡Dios! No, tengo DSMG Te puedo dar algún toque No, no, DSMG no quiero Bueno Gracias Al menos Al menos Ahora Me merden de la derecha Crackeados dos Ya no veo nada Closean Close, eh Close, cheto No, da trash ¡Joder! Casi no tengo Lo de alerta máxima Hay refuerzos en camino Me estoy quemando Tengo a la izquierda abajo En la munición En la munición hay uno Hay diseñadores en la munición ¿En la munición? Allá, allá Ah, vale, vale Lo batido La munición está abajo Pero bueno Debe ser mucha gente, chaval Están caíndo mucha gente aquí, eh Sí, pero limpiamos esto Y nos movemos, ¿no? Para la derecha Entonces no me puedo dutear ¿Trompon va? Y otro en el Bunti En el John Wick, perdón Lo he visto de tal ¿Dónde está tu luda, eh, Kiri? Por la derecha Eh, aquí Donde hay un tío, justo ¿Dónde? 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 Aquí Aquí Lo voy a ir por rato Se está moviendo Está por fuera ahora Cae uno Cae uno Estoy llegando Dispara, eres Crackeado Y no puedo subir aquí Cuidado, es la punta de la Ha roto Arribao Lo remato Hay otro al lado Hay otro al lado Dentro, en el este Y luego a la derecha hay dos Tienes uno ahí dentro Cuidado, eh, no se ve mucho Se ha bugueado el arma Pero bueno, tengo una Falta de la izquierda Ha disparado de enfrente No, de aquí Ha batido Otro ha batido, muertos Uy, se muere de ahí, Kiri No, no llego No llego Esos fusiles ahí Sabe que ha pillado Dentro de la roca Sí, se quedan las armas Pilladas con la mierda Del este Al lado de la tienda Se pegan cerca, mía Se pegan cerca, mía Dentro, dentro Arriba, arriba Cracket uno Ha batido Me pegan de espalda What the fuck Aquí al lado de vuestra Cracket Muerto Son dos en la L Muerto Ahora, me ha marcado A la izquierda Me ha marcado Tenéis otro equipo ahí Creo sin la P En el quad Tenéis otro equipo ahí Son cuatro aquí, eh Tengo cuatro yo aquí Hostia, son dos equipos Son dos teams Son dos teams Vale, vale, vale Estamos yendo No, no, me he ido, me he ido Nos quedamos aquí Tienen que venir Tienen que venir Tienen que caer todos Estarán viniendo probablemente Me han reventado, sí Le veo Un batido Uno por abajo Ahí a robar los fondos Ahora, tío, uno de warbox Buah, voy sin placas Yo ya Cajas, placas Hay una a vuestra derecha Puedo comprarme placas Hay aquí placas, caja He marcado Tiro caja Tiro caja No, cómo salgo de aquí yo Yo voy a rotar ya ¡Hostia! Muerto uno conmigo Bueno, que me revienta Me miran de detrás Tengo gente Siguiendo, siguiendo Sube, sube, cheto No, tengo más Tengo otro más Algún ha batido en la escalera Le está pensando en el chino Son dos, son dos Está lejos, está lejos el compañero Bueno, no lo sé No me ha marcado Yendo, yendo, rápido, rápido Rápido, rápido, joder Puedo haber otro cerca Cuidado No hay UAV Ni nada interesante Voy a comprar una caja de placas Interesante Tengo en la corona Hay gente Muerto uno Otro crack ¿Puedes entrar por aquí? Por favor, entra y coja tus cosas ¡Corre, chino! De izquierda, de izquierda Me vende de izquierda Esos Esos Agüere No han salido, creo Ahí dentro, ahí dentro Morado, morado ¿Será que es? Me ven de derecha Batido De detrás De detrás, de detrás me ven Cuidado Cheto Creo que de derecha Del agua ¿Será que es otro? Arribao Bueno, la baja En la roca de aquí En la roca de la derecha Sí Ahí, casualmente ahí A ver ¿Plaseado? ¿Ha saltado? Sí, se ha tirado justo Arriba del esto Arriba del... Antena ¿Se ha tirado? Faltan los de izquierda todavía, eh ¡Todo el Pogba por abajo! Te van dos Te miro Crackeado a uno ¡Ayuda! Derribao uno Otro casi roto ¡Me viene! ¡Joder! No, no te viene Hay un decoy en la gasoñera, eh Cuidao Muerto El Pogba abajo de la playa Se lo ha pinchado Voy pinchando De aquí, de derecha El sniper voy Me ha roto Me ha roto a mí No, me ha roto a él Ahí está Ah, pues se murió Me ha llegado ¡Dios! Y la de Reveller Un millón llamas Me ha roto